Ese no es el problema, el problema es el... Agüito, quedate aquí porque va a pasar algo Ok, mira, no, no, prepare your mask or put your mask You have to be ready, you have to go Ok, mira, si, 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 si Vale Ok, quiet will you sit back and push over here Ok . Hier, so ok! The presentation is not so bad, i shall not do it Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!